La serie de fantasía épica Game of Thrones, una de las producciones más exitosas de la historia de la televisión. Estrenará su octava y última temporada el próximo 14 de abril. La serie de HBO desveló la fecha de estreno de su última tanda de episodios por medio de un pequeño vídeo de adelanto, alojado en su cuenta oficial de Twitter, en el que aparecen John Snow, Keith Arrington, Sansa Stark, Sophie Turner y Aria Stark, Maisie Williams, caminando por un oscuro pasillo. Ante éxito de Black Mirror, Netflix prepara dos películas interactivas en los últimos segundos del clip que dura un minuto y medio, aparece en el pasillo un viento gélido aproximándose hacia ellos, una referencia al esperado enfrentamiento con los malvados caminantes blancos. La temporada final de Game of Thrones contará con seis capítulos que servirán para concluir la ambiciosa y popular adaptación televisiva de las novelas de George R.R. Martin, Emilia Clarke, Keith Arrington, Lena Hedy y Peter Dinkeleith, son algunos de los protagonistas de una serie que emitió el último capítulo de su séptima temporada el 27. de agosto de 2017, con los nueve reconocimientos que obtuvo en 2018 en la 70 edición de los Emmy, Game of Thrones, amplió hasta las 47 estatuilla su récord absoluto en estos galardones en los que es la producción más premiada de la historia. ¡Suscríbete al canal!